Punto Info, la universidad es noticia. Es la decima octava edición y la última edición que fue de manera presencial fue en el año 2019. Entonces efectivamente después de la pandemia es la primera ocasión que nos volvemos a reunir de manera presencial. Está planteado en dos categorías, categoría A y B, bueno es del nivel secundario, la primera categoría, la A es para quien está en primer o segundo año y la B para el resto de nivel medio y han participado de las dos categorías todas las provincias excepto tres jurisdicciones. Consta de tres instancias, una es colegial, la otra es jurisdiccional o provincial y la nacional que es la que se está desarrollando en este momento. La colegial se hace una primera evaluación, la plantean los propios docentes, sus establecimientos educativos y luego hay un piso en cuanto a evaluación, quienes superan ese piso pasan a la instancia provincial. Esa instancia provincial es simultánea en todo el país y se realiza de manera virtual, o sea es una evaluación que se realiza virtual de manera simultánea. Y de esa evaluación se hace un orden de mérito y a la instancia nacional, que es la presencial que se está desarrollando hoy día, bueno comenzó ayer acá en la Facultad de Humanidades y hoy pasa solamente quien obtuvo la primera calificación de la categoría A y la categoría B. Por lo tanto en este momento hay unos 35 estudiantes participando con sus docentes tutores. Tiene también, además de que es la primera edición post-pandemia, que históricamente la directora, bueno, era la doctora Blanca Frischi, que falleció en enero de este año, entonces la ha tomado el Departamento de Geografía de la Facultad y bueno, es todo un equipo nuevo. Entonces, sí lo que tratamos en esta edición es de articular en la evaluación que están desarrollando ahora en este momento, distintas instancias de aprendizaje que comenzaron a realizar ayer los estudiantes. Asistencia a charlas que dieron docentes del departamento y prácticas educativas en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe. O sea, ayer se hizo un viaje, un recorrido por la ciudad de Santa Fe, donde en distintos sitos había una explicación de los docentes del departamento. Entonces, la evaluación que están haciendo hoy día recupera las charlas, los paneles de ayer y este recorrido urbano. En otras oportunidades había una instancia que era internacional. Como hemos cambiado el equipo, en esta oportunidad no está. Y bueno, la mayoría sigue el recorrido en su nivel secundario. Seguramente se van a volver a presentar el año que viene para la edición del 2023. Sí, hay algunos estudiantes que, bueno, terminan a nivel secundario. Hay un par de casos que plantearon que van a seguir estudios universitarios si están pensando la posibilidad de elegir la carrera de grafía, sea en su titulación de profesorado o de licenciatura. Más info en www.unl.edu.ar